Hola gente, ¿qué tal? Soy Lupe y bienvenidos a The Musical Puzzle. Antes del tema de hoy, quiero contarles algo. Supuestamente, antes de este video, iba a subir uno acerca de la música tradicional china. Pero no sé qué sucedió. Y cuando estaba editando en el Da Vinci, 22 minutos desaparecieron. Con todo, con fotos, con subtítulos, audio, todo desapareció. No tengo ni la menor idea de qué sucedió y me sentí muy triste. Y decidí dejar ese video para después. El tema del que hablaré en este video lo quise tocar desde que empecé este canal. Así que estoy muy emocionada. ¿Qué sería de la música sin África y su gente? Muchos de los estilos que existen hoy en día es gracias a ellos. El rock and roll y todos sus derivados. El jazz, el blues, el kick hop. Es un largo, larguísimo, etc. Hoy nos vamos a ir a Zambia. Y obviamente que vamos a hablar de Sun Rock. Vamos con algo de información sobre Zambia. Si no prestaron atención a las clases de geografía en el colegio, ahora van a prestarle atención a mí. Zambia es un país sin salida al mar, ubicado en el centro sur de África. No voy a decir los países limítrofes porque ahí se vean en el mapa. No sean flojos. Ahora vamos con un poco de historia. Siempre me gusta hablar del contexto histórico y sociocultural cuando hablo de música porque creo que son cosas que no pueden separarse. Zambia era conocida como Rodecia del Norte durante su época colonial. Proclamó su independencia del Reino Unido en 1964, para ser precisos exactamente el 24 de octubre. Su nombre actual se debe al río Zambese, el río más importante del país. El primer presidente de Zambia fue Kenneth Kaunda. Zambia, quien es una persona muy amada y admirada en África e internacionalmente, debido a su apoyo a la independencia de varios países africanos en su lucha por la prevención del SIDA. En esa época, Zambia era uno de los mayores productores de cobre a nivel mundial. Y el poder adquisitivo era bueno. Y la gente podía gastar dinero en entretenimiento. Los británicos ya habían estado importando discos, por ejemplo, de Jimi Hendrix, Lex Zepeli, Big Purple, The Beatles, los Rolling Stones. Y las radios ya llevaban años transmitiendo ese tipo de música. Se sabe que en Zambia Elvis ya era bastante popular también. Esto llevó a que toda una generación creciera escuchando esta música. Y se interesaran en aprender a tocar instrumentos y luego comenzaran a imitar a sus músicos favoritos. Esto me parece súper interesante porque es como que el rock volvió a donde realmente tiene sus raíces. Porque como ustedes ya saben, la mayoría de los pioneros de rock and roll tenían ascendencia africana. Y este género está altamente influenciado por el blues que nació en las comunidades afroamericanas. Todo esto influenció a los británicos y luego tanto los músicos estadounidenses y británicos influenciarían a los zambianos. Pronto, estos jóvenes músicos empezaron a formar sus propios grupos, que en un principio eran de covers. Y se dieron cuenta que había una audiencia para lo que tanto les apasionaba hacer. Los lugares en los que más solían tocar en un principio fueron bares a donde solían ir los mineros y en hoteles. Los músicos de San Rock no solamente estaban influenciados por el rock que venía de fuera, sino también por la música tradicional de Zambia. Y cantaban no solo en inglés, sino también en idiomas locales como el bemba y el chichewa. Y fue así que crearon su propio estilo. Así que queremos tocar el rock desde el mundo occidental, somos africanos. El rock desde el océano traen calindula, mitad rock, mitad afrope. Fuso y lo cantamos en la lengua de Zambia. En la lengua de Zambia. Es decir que fue un DJ llamado Manisak Fidi quien inventó el término San Rock. Hablando de radios, que de Kaunda, quien también era músico, hizo varias cosas para reafirmar la identidad de Zambia Y una de ellas fue ordenar que las emisoras transmitieran un alto porcentaje de música hecha en el país En un principio esto fue un problema para los DJs, ya que las personas pedían que se transmitiera música de fuera Pero con el tiempo, esto ayudó un montón a las bandas de Sun Rock El primer grupo en grabar un álbum de larga duración fue Wish, con su disco Introduction 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 All the Witchs All the Witchs I do you I do you people Ellos lo grabaron en Malachi Studios Y llevaron las cintas maestras a Kenya para prensarlas Se estima que se fabricaron aproximadamente 200 copias para ser distribuidas en espectáculos en vivo Esto abrió las puertas para que muchos más grupos siguieran los pasos de Wish Por ejemplo, Gossip Family, The Peace, Museo Tunia, Salty Dog, Amanaz, Oscillations, Black Food, Five Revolutions Son un montón de grupos Un par de años pasaron y las bandas ya estaban grabando en los estudios que empezaron a aparecer en todo el país Si bien las condiciones en la mayoría de estudios no eran del todo buenas Las bandas no dejaban de grabar y sacaron álbumes continuamente Los músicos de Sun Rock podían llenar estadios con miles de personas Los músicos de Sun Rock podían llenar estadios con miles de personas Y empezaron a tocar en otros países del continente Como Botswana y Malawi Otro dato interesante es que cada banda tenía su propio sastre Porque para ellos el look también era importante Pero el auge del Sun Rock no duraría para siempre En los ochentas comenzó a desaparecer La situación del país era terrible Había una grave recesión económica Y además eran los años de la epidemia del SIDA Muchas personas se contagiaron Incluidos varios de los músicos de la escena Por otro lado, Mozambique y Angola Libraban guerras civiles Y Rodencia del Sur, hoy conocido como Zimbabue Aún seguía bajo el dominio colonial Y buscaban independizarse Zambia, como país recientemente independizado El mundo apoyaba a los países vecinos Y estaba siempre bajo amenaza de ataques Por ejemplo, sus centrales eléctricas fueron bombardeadas Y esto ocasionó opagones Entonces, se decretó toque de queda en el país Esto limitaba el horario en que los músicos podían tocar Zambia lost its main source of income Zambia lost its main source of income When global copper prices hit an all-time low In 1974 President Kaunda's government Supported liberation struggles in neighboring countries The colonialists reacted by making life difficult Closing of the border with southern Odija We started having problems importing stuff Because that was the only route, you know So there was a restriction in what came in Obviously, that started dropping what we were used to You know, new music wouldn't come in This and that You could only listen to the radio and stuff And then, of course, the war of supporting the freedom fighters Especially after Zimbabwe, with the help of South Africa You know, retaliated here People were too scared now to venture too far and so forth Insecurity and a bad economy Left the music scene in a bad state Government curfews meant performances could not be staged They were actually people getting killed Very close from where I was living Además, the gusts of the people They changed when the music disco And the rumba compoleza Desplazando al rock Por otro lado También había piratería Porque los contrabandistas Hacían copias en Nairobi De los álbumes de Sunrock Y los vendían en Zambia Ahora sí, vamos con más música Voy a hablarles de los grupos más representativos de la escena Sunrock Los que ya me conocen saben Que me gusta hablar al mismo tiempo De cada músico o banda cuando hago un video Pero no he podido encontrar Tanta información de otros grupos Como la de Wish Que es el grupo más conocido de Sunrock También conocidos como We Intent to Cause Habo Que si se dan cuenta es un acrónimo Fue fundada en 1971 En Kikwe La segunda ciudad más grande del país En un principio La formación de Wish Cambiaba constantemente Y esos músicos luego fundaron otras bandas Esto era muy común en esos años Rápidamente El grupo se hizo conocido Y empezaron a atraer a miles de personas Sus shows eran una locura Sus fans se volvían locos Cuando el vocalista Emanuel Chanda Conocido como Yagari Que es una especie de africanización Del nombre de Mick Jagger Le gustaba a él Saltar en medio del público Bailar En medio de la multitud Entonces que Toda la gente se alocaba ¿No? Sus shows Podían durar hasta 6 horas Y solían empezar con canciones instrumentales Y luego Tocaban covers Uno de los covers Que solían tocar Era el clásico de Grand Fans We are an American Band Pero ellos lo cambiaban Y decían We are a Zambian Band Y esto le encantaba al público Otra razón por la que los conciertos Eran súper largos Era porque sus fans Pedían que la banda Tocara sus kicks Varias veces Una anécdota Que le sucedió al grupo Fue que en 1974 Estaban tocando En un barrio de Lusaka Y llegó a la policía Y llegó a la policía ¿Qué había pasado? Es que cerca Vivió un ministro Y a él no le gustaba Ese tipo de música Por eso fueron llevados A la cárcel Pero sus fans protestaron Así que solo pasaron Un par de noches ahí Los conciertos Más grandes Eran los que se daban Para ferias comerciales Y festivales Su álbum más popular Lazy Bones De 1975 Fue grabado en TV Studio En Lusaka La formación En este álbum Fue la siguiente Yagari En voz Cowbells Y Maracas En batería Boy Sin Cala En bajo Gideon Guamulenga En guitarra rítmica Guagua Guitar Y voces John Mooma En guitarra principal Acústica Y voces Chris Begwe She's lazy She can't move herself She's lazy Her bones Are weird To make it move She's lazy She's afraid It's on the run She's lazy Invade them She cries Like a taunted dog She's lazy Lazy And I En Brasman En 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 ¡Gracias! Un tiempo después, Yagari se casó y formó una familia. Debido a la crisis económica de Zambia, él no podía depender solamente de la música. Así que empezó a trabajar como profesor en la Universidad de Lusaka. Enseñaba inglés y música. Y el último álbum que grabó la banda fue en 1984. Llegaron a grabar un total de 7 discos. Años después, Yagari fue arrestado injustamente y pasó un tiempo en prisión. Hoy en día, él pertenece a la iglesia pentecostal. Cuando se convirtió, se preguntó a sí mismo si seguir o no seguir haciendo este tipo de música. Pero llegó a la conclusión de que si Dios le había dado ese talento, tenía que utilizarlo. Hasta hace pocos años, Yagari se dedicaba exclusivamente a la extracción de piedras preciosas. Y su época con Wish era un bonito recuerdo de la juventud y nada más. Hasta que comenzaron a salir reediciones de toda la discografía de Wish. Esto ayudó a que el grupo sea más conocido fuera de África y que Yagari sea invitado a tocar en Estados Unidos. Desde 2012, Yagari está tocando con una nueva formación que tiene integrantes de varias partes del mundo. Por ejemplo, este año han tocado en varias partes de Europa y de Estados Unidos. Hoy en día, el sueño más grande de Yagari es llevar educación musical a los niños menos privilegiados de su país. También hay un documental sobre el grupo que ha salido hace un par de años. Voy a dejarles en la descripción donde lo pueden ver. Una super buena noticia es que este año, Wish, después de muchísimo tiempo, ha sacado un nuevo tema que se llama Wailé. Lo pueden escuchar en cualquier plataforma. Acá les dejo un pedacito del video que han subido a YouTube. Ahora vamos con Gossy Family. Y la banda que hizo que yo conociera este estilo de música. ¡Sus! 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 Gozi Family fue una de las bandas más prolíficas en Zambia. Y son muy recordados no sólo por su música, sino también por sus letras. que reflejaban la vida de los zambianos en aquella época. Amanaz Al parecer en Zambia les gustan los acrónimos. Amanaz quiere decir Ask Me About Nice Artist in Zambia. La banda fue fundada en 1973 por el cantante y percusionista Kik Kauwe, los guitarristas Isaac Pofu y John Kaniepa. El baquista Gerra Mausala y el baterista Waxon Lungu sacaron un solo álbum que se llama África en 1975. El disco fue producido por el grupo G. Edward Cuswayo, el dueño del sello Zambia Music Pavlov, en el que editaron varios grupos de San Rock. La historia detrás de la realización de este álbum lo hace mucho más interesante. Kik dice que se tomaron tres días en preparar el material para grabar y tanto el sello como la banda no estaban contentos con el resultado y jamás se imaginarían que hoy en día este álbum es considerado un clásico de rock africano. existen dos mezclas diferentes de este álbum. ¡Gracias! Amanaz, al igual que los demás grupos de Sunrock, no fueron tan conocidos fuera de África hasta que salieron reediciones. Ahora vamos con The Peace, también fue fundada en los 70s en Kiwi y solo tiene un álbum que salió en 1975 que se llama Black Power. Según la información que he encontrado, los créditos son de esta forma. En la guitarra principal y voz, Tecni Macombe, que también era el líder de la banda. En guitarra rítmica, John Mooma y Bruce Cahunda. En el bajo, Joey Cunda, Gideon Mulenga y Saúl Manda. En batería, George Cunda y Brower Machuta. ¡Gracias! El último grupo del que voy a hablar en este video se llama Oscillations. Fue fundado a inicios de los 70s por compañeros de escuela. El líder de la banda es Víctor Cunda Cazoma, guitarrista y compositor. Víctor aprendió a tocar la guitarra de manera autodidacta desde muy niño. Lamentablemente, cuando tenía 10 años fue diagnosticado de polio. Esto hizo que perdiera la capacidad para caminar, pero no lo detuvo. Además, la polio afectó un poco a los dedos de sus manos y a sus brazos. Así que, él desarrolló una técnica propia para tocar la guitarra. Hoy es conocido como uno de los mejores guitarristas en su país. Le dicen el Jimi Hendrix de Sample. Y al igual que Jimi, no solo toca muy bien, sino que también es todo un showman. Que le gustaba tocar la guitarra con los dientes y tirarse al piso. Era todo un show. Oscillations fue uno de los grupos más reconocidos en los 70s en su país. Sacaron un solo álbum, que fue grabado en 1974, pero recién salió a la luz en 1977. Que se llama I Can See It Coming. Que tiene a Emanuel Macele en la guitarra rítmica. Sylvester Guape Wira en el bajo. Víctor Cunda Cazoma en guitarra eléctrica y voces. Y Christopher Yubi Tembo en la batería. Miren esa belleza de portada. Miren esa belleza de portada. Miren la guitarra eléctrica y voces. La muerte de la muerte que la muerte no tiene excusas, la muerte no es una. Entonces, tomate advertencia de la vida que tienes ahora, a menos que nunca sepas cuando la muerte se abrirá, y te vas. ¡Que nos viene hoy! ¡Que nos viene hoy! Pueden ver a Víctor tocando la guitarra junto a Yagari de Wish en el documental que mencioné anteriormente. Hay muchísimas bandas en la escena Sunrock que merecen ser escuchadas, así que tengo que hacer un segundo video sobre este tema cuando tenga acceso a más información. Por ahí he visto unos libros que me quiero comprar. Como siempre digo, el buen rock, la buena psicodelia, el buen prog no solo existió en Inglaterra y en Estados Unidos. Hay muchísimas escenas interesantes alrededor del mundo que merecen ser escuchadas y reconocidas. Gracias por ver este video. Si les gustó, compártanlo. Y si no, también compártanlo. Puedes gustar la música desde cualquier parte del mundo que tocó la alma. Es acerca de los sentimientos, la alma. No. No.